Música Bueno, este es el primer evento que lo hacemos a nivel macro-regional impulsado por el Consejo Regional de Cambio Climático que es un espacio donde nos juntamos el Estado, la sociedad civil y la academia para impulsar la gestión del cambio climático en nuestra región Para este evento hemos invitado a regiones vecinas y también hemos traído expositores del nivel nacional y también del nivel internacional porque tenemos la visita de delegaciones de Brasil y Bolivia que están compartiendo sus experiencias Este evento lo que busca es que las diferentes regiones compartamos experiencias sobre qué estamos haciendo frente a esta problemática del cambio climático en temas de respuesta local, en temas de institucionalidad, políticas públicas e inversión pública Entonces nosotros queremos que de todas estas experiencias podamos definir de repente algunas líneas de trabajo conjuntas en las cuales nos podemos juntar una o dos regiones para trabajar problemáticas comunes Miren, justamente hace, en el mes de marzo se ha promulgado la Ley Marco de Cambio Climático en el Perú que es una de las primeras en América y que está recogiendo bastante de la experiencia de lo que se ha trabajado a nivel de los gobiernos regionales Esa ley está en proceso de reglamentación y es un buen momento para que las regiones o los espacios subnacionales podamos contribuir a fin de que este reglamento recoja toda esta experiencia Entonces eso digamos es uno de los objetivos de este evento porque todo lo que vamos a ir sacando como producto nosotros lo vamos a alcanzar al Ministerio del Ambiente como contribución de las regiones para que esta ley se enriquezca de mejor manera Cuando hablamos de cambio climático hablamos de dos cosas Por un lado de los efectos adversos y por otro lado de las posibles oportunidades que pueden darse Y cuando hablamos de efectos adversos hablamos de gestión del riesgo Y básicamente estamos viendo que debido al incremento del cambio climático los eventos climáticos extremos están incrementándose Tenemos más problemas y estos problemas están presentándose incluso con mayor intensidad El tema de los incidentes forestales, por ejemplo, que en este evento ha sido tratado Tanto desde las experiencias de Bolivia, las experiencias de Brasil y también de las propias experiencias nuestras Se reconoce que los incendios forestales ahora se están constituyendo en uno de los eventos más complicados debido justamente a esa alteración del clima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!